Máinica A ella le gusta el o nao A ella le gusta el o nao A sugar, sugar A ella le dicen no, nao, nao Si todo el mundo baila el o nao Hay que de manigocelo o nao Que en la vida es una o nao A ella le gusta el o nao, 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 nao Y que lo que yo tome, que funciona Ese es la calentera, calentona Harry con el tallo, papi, lo que no es perdona Yepa, y eso es pa' la discoteca Yepa, y eso es pa' que se sepa Yepa, que tenemos la receta Pero hoy te lo voy a decir Si no se ve, no te metes A ella le dice lo na'o 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 Si todo el mundo báile lo na'o No duele más ni goce lo na'o Si en la vida es una o na'o A ella le dice lo na'o A ella le dice lo na'o A ella le dice lo na'o Si todo el mundo báile lo na'o No duele más ni goce lo na'o Si en la vida es una o na'o Y cuando baila me pone tranquilo Me empieza a dar un filo Me empieza a dar un filo A ella le dice lo na'o Que como lo vamos a jugar a la luna Que baila con ella no la deje sola Y si la deje sola se descontrola Y no puede pararte, moja en la camion Y si la deje sola, no fue la chingbé Oye A ella le gusta lo na'o Oye Porque ese lugar no A ella le gusta lo na'o A ella le dice lo na'o Oye A ella le dice lo na'o Hey, 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 Unique. Que ya le guste lo nao. Te dicen no nao nao. Que el mundo baila lo nao. Que conmigo se lo nao. Que la vida es una nao. Tenemos el poder de sorprenderte. El poder de hacerte. La vida imposible. Unique, Tiger, Harry. Disparando con otro calibre. Limón, bro. Papi, tu sabes que si yo salgo. Yo no voy a salir en vano. Yo siempre salto por los huevos.